Con nosotros, facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 106 de Al derecho y al revés, aquí en Ecomedios. Gracias Gerardo Subirana, como siempre, en operación. Gracias Fede Politi en la producción. Un día un poco especial, por varios motivos. En primer lugar, porque me acompañan dos invitados realmente de lujo que ahora voy a presentar. En segundo lugar, porque Alfredo está en este momento contemplando la historia de la humanidad en una de sus máximas expresiones, las pirámides de Egipto. De manera que me ha dejado solito y Adalberto tampoco podía acompañarnos. Pero antes de presentar a los invitados, vamos a hacer un par de rápidos comentarios de actualidad porque hubo noticias significativas. Por un lado, la Cámara de Casación Penal ha unificado o posibilitado, por lo menos, la unificación de las causas Otesur y los sauces. Porque le adjudicó la competencia de ambas que estaban en discusión al Tribunal Oral Federal número 5. Con lo cual, si ese tribunal así lo decidiera, y dado que las causas están en un estado muy parecido, podrían, y a nuestro criterio lo hemos dicho varias veces, deberían tramitar juntas. Es decir, las causas en las cuales se investigan los negocios entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y empresarios de la obra pública, que eran quienes les alquilaban estos hoteles en el sur. En paralelo, otra novedad importante se produjo en el caso de Alesio, en el día de ayer, el caso que tramita ante el juzgado del doctor Ramos Padilla en Dolores. Entonces, la Cámara de Mar del Plata determinó en una resolución que con carácter transitorio, es decir, por ahora sigue interviniendo el doctor Ramos Padilla. Pero lo interesante que plantea esta resolución es, que rechaza el planteo que había hecho, por ejemplo, el fiscal Storner y cuestionando la competencia, es que queda por establecer cuál es el lugar donde se cometió el delito, por un lado, y otra cuestión que destaca Rodri Recal en perfil hoy a la tarde, muy interesante, es que la Cámara menciona la posibilidad de un plan criminal que estaría originado en la AFI. Esto lo dice la resolución de la Cámara de Mar del Plata. Si así fuera, se produciría la paradoja de que por el asiento del origen del plan y el supuesto lugar donde se habría conformado la organización criminal que integraba a Alesio, deberían intervenir en su momento los tribunales de Comodoro Pi. Lo importante, por supuesto, siempre lo hemos dicho, es que todas las investigaciones avancen, lleguen hasta las últimas consecuencias como corresponde, y en ese sentido, otra novedad muy significativa que puede llegar a generar un verdadero revuelo mediático hoy a la noche, es que en el programa TN Central, de TN, anunciaron un reportaje extenso al contador Manzanares. El contador de la familia Kirchner ha hecho gravísimas acusaciones, los adelantos que se pasaron ayer y que están en los medios hablan de una estimación por el hombre que le manejó la contabilidad al ex matrimonio presidencial durante no menos de 15 años de alrededor de 10.000 millones de dólares derivados de actos de corrupción. Así que es un programa al cual va a haber que estar atentos, que puede ser significativo, Manzanares tiene carácter de arrepentido en una de las causas, en la causa de los cuadernos, está procesado en otras, y está en este momento bajo el régimen de los testigos protegidos. Hecha esta breve introducción de actualidad, les comento que estamos, tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Martín Casares, jefe de gabinete del Ministerio de Justicia. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder aclarar una cantidad de cosas que creemos que le interesan al ciudadano común, y empiezo por la crítica, porque siempre hay que empezar por la crítica, no son suficientemente conocidas. Y el doctor Alejandro Fargozi, ex consejero del Consejo de la Magistratura, como decimos siempre, no tenemos 3, 4 horas para hablar del currículum, lo presentamos porque además es amigo de la casa y nos acompañó varias veces. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación también, que siempre es un placer venir. Bueno, gracias a los dos por estar. Martín, el Ministerio de Justicia ha desarrollado un programa que los medios le han dado en su momento alguna difusión, en mi opinión no la que debería, que se llama Justicia 2020. Y hoy están encarando una agenda aún más ambiciosa que apunta al 2030, es decir, que apunta a consolidar en la Argentina lo que siempre dice la gente y decimos casi todos que nos faltan, que son políticas de Estado que continúen en el tiempo. Ahora, yo hago esta breve introducción porque muchos no saben de qué se trata, y te pido por eso que nos expliques primero qué fue Justicia 2020 y qué ha logrado Justicia 2020. Bueno, Justicia 2020 fue una herramienta de la gestión ideada por el Ministro Garabano y de la que participamos todo su equipo de trabajo, que básicamente fue y es dos cosas. Por un lado, es una agenda de trabajo, de planificación, que nos permitió ordenarnos en la gestión. Nosotros llegábamos en una situación muy particular del sistema judicial argentino en el cual, no olvidemos, estábamos frente a una corte en la que hasta hace muy poco estaba el doctor Zaffaroni, con todo lo que eso implica en términos de doctrina y jurisprudencia abolicionista en materia de sistema penal, que teníamos un porcentaje muy alto también de subrogantes, esto quiere decir, de jueces que estaban ejerciendo la judicatura habiendo sido designados sin procedimientos constitucionales, ¿no? Entonces teníamos jueces que estaban designados prácticamente a dedos, sin requisitos, en los cuales se podía ver afectada su independencia judicial. Entonces estamos hablando, por un lado, en materia de sistema penal o política criminal, a una persona que proponía un modelo de justicia minimalista, pero además orientado hacia la abolición del sistema penal en términos de controles y contrapesos y justamente de investigar al poder político, al gobierno que está en ejercicio de sus funciones, gran cantidad de juzgados vacantes, ¿no? Y también casi ningún proyecto de políticas públicas o de mejora del funcionamiento de los tribunales. Con este estado de situación, lo que nosotros nos proponemos es un plan a cuatro años, en el cual, obviamente, tratando de ordenar cuáles eran los temas prioritarios para abordar, no nos olvidáramos de hacerlo de manera ordenada, porque uno también puede pecar que cuando llega a una situación tan delicada, tratar de empujar o lanzar todas las iniciativas de golpe, teniendo en cuenta, además, que el actual gobierno no es un gobierno que hoy ni en su momento tuviera mayorías parlamentarias, con lo cual también teníamos que construir acuerdos y consensos para poder avanzar en esos proyectos concretos. Eso por un lado. Por otro lado, también, que esto es novedoso, no debiera ser lo primero, porque implica que muy pocas veces se han tenido planes a mediano y corto plazo, ¿no? Y a largo plazo, perdón. Lo más importante y además novedoso me parecía que era la participación, la posibilidad de que la gente común pueda participar en reuniones, opinar, acercar su propio diagnóstico, su problema, y que eso sea tenido en cuenta por aquellas personas que estaban decidiendo cuáles iban a ser los planes que íbamos a impulsar desde el Ministerio de Justicia. Y esto fue Justicia 2020. Esto fue Justicia 2020, que tuvo y tiene una plataforma digital en la cual la gente puede estar en contacto con cualquier persona del país que puede haber hecho aportes a los proyectos de ley, y si no, también mantenerse informado de cómo va avanzando el tratamiento legislativo y las distintas iniciativas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, yo te pregunto ahí porque el oyente escucha todo esto y dice me suena bien, pero ¿cómo es? Es decir, la gente puede buscar Justicia 2020 simplemente, entrar a Justicia 2020 e incorporarse y participar, no solo enterarse de los proyectos, sino participar del debate. Por supuesto, participar del debate de alguna ley que se esté, un proyecto de ley que se esté trabajando previo a ser enviado al Congreso, o ir anoticiándose de las novedades de aquellos proyectos que ya se encuentran en el marco de la Cámara de Senadores, como puede ser el proyecto de Código Penal, el código que elevó la comisión de expertos que fue convocada al efecto, o el nuevo régimen penal juvenil que está en la Cámara de Diputados y que también por estos días está con los días martes y jueves, las sesiones de los expertos que están siendo consultados para que den su opinión. ¿Y cuánta gente participa de Justicia 2020? Y han participado más de 20.000 personas en los distintos ejes. En general... 20.000 personas. Creo que los inscriptos son bastantes más. Los inscriptos son bastantes más. Lo que pasa es que las personas que siempre participan, o sea, tenemos inscriptos, muchas más personas, pero la gente que participa activamente opinando y nutriendo los foros es aproximadamente de ese número. Pero sí, hemos tenido hasta picos de 60.000 personas, más o menos. Es toda una cifra. Yo no conozco que haya habido antecedentes. Alejandro, yo no sé si vos te acordás, pero cuando a los pocos meses de haber asumido este gobierno, me acuerdo haber participado con vos también en una convocatoria muy, muy amplia, en la que estaban casi todas las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y que después derivó en Justicia 2020, ¿no? Sí, efectivamente la política que ha desarrollado el Ministro Garabano en eso ha sido totalmente coherente y se mantiene, no solamente desde aquella vez donde era incipiente y todavía ni siquiera nombre tenía, hasta hoy, ¿no? Donde sigue 2020, sigue el Comité Asesor que integramos, o sea, realmente si algo de lo que no nos podemos cajar es de no tener posibilidad de ser oídos. Después el gobierno hará lo que considere correcto, obviamente, pero la posibilidad de diálogo, que es clave, está abierta desde el primer día. Ahora, a mí me sorprende mucho, acaban de lanzar ustedes un documento muy, muy interesante que yo te voy a pedir después que le digamos a la gente dónde lo puede leer y participar en este debate, ¿no? El título es Argentina Justa, Pacífica e Inclusiva Justicia 2030. En este caso hay un diagnóstico del eje penal, es decir, de las cuestiones vinculadas con el derecho penal. Ahora te voy a pedir que nos lo expliques, pero lo fundamental que veo es que esta es una propuesta claramente de largo plazo, ni siquiera de mediano, es de largo plazo. Es decir, acá lo que se está postulando es un debate para que la Argentina tenga una política, que en este caso pasa por cómo va a tener que trabajar, qué compromisos asumimos para la justicia penal, pero además en esta política hay metas concretas que después podemos ir desgrosando, tratando algunas, ¿no? ¿Qué es esto de Justicia 2030 y cómo puede realmente canalizarse? ¿Gane este gobierno o gane otra propuesta política en diciembre? Bueno, nosotros lo que queremos es que creemos que hemos iniciado un cambio, que es un cambio no sólo de paradigma o de entender el sistema judicial, sino también un cambio de entender la política pública. Y en este sentido, nosotros lo que queremos hacer es, digamos, continuar, obviamente, y si no, dejar como legado una planificación de cómo queremos que sea la justicia del Poder Judicial Federal, Nacional y de las provincias para el año 2030. ¿Por qué para el año 2030? Porque nosotros lo estamos pensando y ensamblando junto con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Y es acá a donde es fundamental, porque la justicia en esta Agenda 2030 de la ONU juega un papel central en la construcción de sociedades sostenibles, abiertas, justas e inclusivas. Esto de que el Estado de Derecho y el Poder Judicial independiente, entendido en una división de poderes, en una democracia republicana, es fundamental no sólo para el ejercicio de nuestros derechos, sino también para el control de los tres poderes del Estado. Y lo que nos propone, en ese sentido, esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas es justamente un ODS, que es ni más ni menos que el Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16, que nos habla de proponer sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo, facilitando el acceso a la justicia para todos y construir niveles de instituciones eficaces e inclusivas y que además rindan cuentas, o sea, que tengan transparencia y participación ciudadana. Por eso, como estos valores son los mismos valores que, de alguna manera, inspiraron Justicia 2020, es que nosotros queremos continuar este camino de cambio y siguiendo, ensamblándolo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ahora, acá hay objetivos... La verdad que propongo verdaderamente a los oyentes que se tomen la molestia al leer un rato, porque se está, por ejemplo, planteando promover el Estado de Derecho en los planos nacionales e internacionales, la igualdad de acceso a la justicia. Y cuando entramos en cuáles serían las metas concretas, por ejemplo, estamos hablando de que hoy el 54% de los que están presos en la Argentina, solamente el 54% están condenados, es decir, que hay un 46% que está sin condena. El objetivo de 2030 sería que el 80%, es decir, que prácticamente la enorme mayoría de los que están presos estén condenados. Exactamente. ¿Alguien puede disentir con eso? Esto es lo que uno se pregunta. Parecería que no. No, y de hecho esto, lamentablemente, es una novedad, porque esto, cuando nosotros asumimos, la proporción era al revés, lo cual quería decir que nosotros teníamos en nuestras cárceles más gente que aún estaba esperando ser condenada, que estaba con prisiones preventivas, que gente que efectivamente ya tiene una resolución judicial, aunque no se afirme una resolución judicial. Esto es central porque habla del funcionamiento del sistema penal en términos de procesos, en términos de duración y largo de los procesos, ¿no? Y me parece que, como bien decías vos, nadie podría cuestionar que es mucho más sano para cualquier sistema penal contar con un 80% de las personas que están detenidas, condenados, y no que sean jurídicamente inocentes, aunque obviamente tengan procesos penales en trámite. Claro, porque no están condenados. Porque otra de las propuestas, por ejemplo, de medir es hoy apenas un 16% de la población está satisfecha con la eficacia de la justicia penal. 16%, es decir, 84% está insatisfecha. Y la meta es que el 60% esté satisfecha en 2030. Realmente es un avance muy, muy significativo. Otra es, el 22% considera solamente el 22% que la justicia penal desalienta la comisión de delitos. Es decir, que la justicia penal es un instrumento apto para que no se cometan o para estimular que no se cometan delitos. El objetivo es llegar al 70%. Es decir, dan impresión todas estas cosas. El tema de la confianza, el tema de los sectores más postergados, los más excluidos, los más pobres en primer lugar, las mujeres, está específicamente planteado, las víctimas del proceso penal. Todas estas cuestiones, ¿por qué no se pueden colocar al margen del debate partidario? Alejandro, no sé qué te parece. ¿Por qué no se pueden establecer como consensos de la sociedad? Inconseguible. Los temas que se discuten en la Argentina a mí me tienen cada vez más impresionado. Y fíjate que no solamente son los que vos acabás de decir en materia penal, ahora empezamos a discutir de vuelta la división de poderes. O sea, la capacidad que tenemos para enterrarnos en la historia es algo realmente que a mí no me deja asombrar. No me gusta eso de creer que somos distintos los argentinos, al resto, etc. Porque cuando salimos a otros lugares del mundo hacemos lo mismo con los demás, cumplimos las leyes, etc. Pero seguir de la mano, por ejemplo, de esta locura tropical de debatir sobre la Constitución derogada y con un poder judicial dependiente del Ejecutivo. ¿Vos te referís a esta propuesta de poner a todos los jueces en comisión? No, ni siquiera los quieren poner en comisión, los quieren sacar de la garantía de la independencia. Estamos hablando del kirchnerismo, ¿no? O sea, esa locura que se ve que no es suficiente con habernos afectado durante 12 años, sino que tiene que seguir proyectada hacia el futuro. Es una locura. O sea, digamos las cosas por su nombre. No voy a ser elegante en esto porque no quiero serlo. Nosotros no podemos estar enterrados. Recién decía Martín que el Ministerio de Justicia está tratando de acoplarse, o sea, acoplado a esa visión para el 2030. En el 2030 faltan 11 miserables años. 11 años es nada. 11 años es hoy como en el 2008. Fue hace 11 años. Ya tendríamos que estar pensando en el 2050. Y bien en estos personajes hablarnos del periodo medieval, porque eliminar la separación de poderes, eliminar la igualdad ante la ley, eliminar el principio de libertad, que son las tres premisas de la Revolución Francesa, es mandarnos a antes de la Revolución Francesa. Y no estoy exagerando. Martín, yo tengo una pregunta. Porque en estas propuestas que menciona Alejandro, que las protagonizó un poco Mempo Yardinelli hace unos días, pero que están por escrito en lo que se llama Manifiesto Argentino, está en Internet, cualquiera lo puede ver, y firmadas por un centenar, un poco más de personas, la mayoría de intelectuales, que proponen, por ejemplo, poner en Comisión Autónoma del Poder Judicial, pero una que me llamó especialmente la atención. ¿Vos conocés algún país donde se elijan los jueces de la Corte Suprema por elección? No, la verdad que no. Y es muy peligroso y preocupante. No nos olvidemos que cuando ya estuvieron en el poder, trataron de que se elijan por elecciones populares los consejeros de la magistratura y llevarlos en listas sábanas, al igual que los diputados y los senadores. Porque lo que querían era la elección popular directa sin ningún tipo de intermediario corporativo, era como se dijo en ese momento. Y tras un eslogan denominado la democratización de la justicia, que parecía que a algunos les caía bien, se escondía básicamente una trampa que iba a afectar de manera directa, nada más y nada menos, que a la esencia del poder judicial. La esencia del poder judicial es y debe ser su independencia. Es lo único que, como decía recién bien Alejandro, no podemos discutir. Nosotros podemos pedirle a la justicia que mejore la prestación de sus servicios, su transparencia, su rendición de cuentas, que se acerque a las personas. Pero nunca ninguna reforma que postule algún gobierno puede afectar o atacar a la independencia. Porque es el carácter esencial que tiene que tener el poder judicial y cada uno de esos jueces. Fíjense qué terrible, ¿no? Porque estos disparates en los que solamente ellos adoptan esa postura, como los que no quieren cantar el himno, todos estos ridículos que nos abundan, que son ocho votos además, bueno, no en el caso del kirchnerismo, tiene dos efectos. Por un lado nos somete al riesgo de estas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Pero por el otro lado, no nos deja despegar. Es decir, nosotros estamos dentro de poco en condiciones de ver con envidia a países que antes nos miraban con envidia a nosotros. Estoy hablando de Uruguay, Paraguay, el mismo Brasil, Chile. Estamos, repito, atornillosos al pasado y le tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo a discutir, lo voy a decir en clarito, imbecilidades. Estas cosas son imbéciles. Porque por algo no la discute nadie en ningún lugar del planeta. En rigor, de verdad, tampoco he visto, es decir, ahora habrá candidatos presidenciales. Quiero ver si algún candidato presidencial, cualquiera que sea, se anima a defenderlo esto públicamente. Pero creo que son cosas que llaman mucho la atención. Vos sabés que este documento a mí realmente me causó una gran impresión. Verdaderamente por eso quisimos, más que nada, tenerlo a Martín para que lo explique, porque tiene mucho que ver con la autoría. Hay planteos como la policía judicial, que es un planteo que tampoco ha terminado... Ah, bueno, estamos viendo el título de televisión que no es precisamente académico. En Sanárez hicimos cuanta cagada se puso a hacer. Pip, como hace pip. Estoy leyendo la televisión, Gerardo, no es un problema mío. Yo digo, el tema de la policía judicial, como el tema de los recursos para investigar, que está planteado, como el tema técnico, el tema científico, los que tuvimos la oportunidad, la suerte de tratar con jueces fiscales del Lavallato, que estuvieron en la Argentina el año pasado, traídos en algún caso con la intervención del Ministerio también, conferencias sumamente interesantes. Si algo nos impactaba, es la solvencia técnica y científica de los equipos con los que ellos trabajaban. De hecho, hoy ha salido publicado, lo leí muy rápido, así que no lo puedo reproducir demasiado en detalle, una declaración de una fiscal muy importante de Brasil, quejándose de que el sistema legal argentino le impidió continuar con investigaciones al abortar el intento de declaraciones del Ministro Bromi y de alguien más. No me acuerdo quién es. Sí, es factible. Yo le iba a preguntar a Martín en eso, por supuesto, la gente tiene que entender y es fácil entender que como dijiste vos, el Poder Judicial es un poder independiente, el Poder Político no tiene nada que hacer dándole instrucciones al Poder Judicial ni reclamar, puede reclamar desde su lugar, la Procuración, el Tesoro, los abogados del Estado pueden reclamar que se cumpla, pero hay algo que en la sociedad pega mucho. Muchas cosas en el lavallato se han aclarado y probado y hay gente condenada y hay gente que ha admitido el pago de sobornos. Por ejemplo, una causa que es conflictiva, el soterramiento y el sarmiento. Odebrecht reconoció haber pagado las coimas. Ahora, en la Argentina no podemos contar con la documentación que acredita eso proveniente de Brasil. ¿Puedes explicar por qué? Lo que pasa es que nosotros, de vuelta, tenemos que entender de qué situación veníamos y cuáles eran las bases ideológicas de no tener un plan que básicamente mejore en términos de impunidad los resultados de la justicia, en este caso penal. porque cuando vos tenés un grupo de ideólogos que básicamente lo que quieren es reducir a su mínima expresión la sanción penal, es obvio que no van a dotar a la justicia o a los fiscales de las herramientas necesarias para que puedan incluso poder investigar al poder e incomodarlo, que es lo que muchas veces tiene que hacer y es sano que así sea el propio poder judicial. Por eso en realidad yo un poco acá voy a disentir voy a permitirme disentir con Alejandro yo celebro que lo digan porque lo estaban haciendo igual lo estaban haciendo a escondidas y si no saben qué hay que leer el libro de las penas perdidas de Zaffaroni a donde explica toda esta estrategia y lo estaba haciendo en los hechos con lo cual a mí me parece mucho más sano y republicano democrático y transparente debatamos esto debatamos que queremos eliminar o no el poder judicial que no queremos una justicia independiente que no queremos jueces y fiscales que investiguen casos tan importantes como el del soterramiento entonces por lo menos de esa manera la gente no se va a ver traicionada o no va a tener que sorprenderse con los resultados que después se encuentren ¿no? Yo creo que es muy interesante que el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia porque Martín Casares es el cargo que ocupa esté planteando y está escrito en este documento que hay que investigar al poder por supuesto incluyendo al poder actual ¿no? creo que de eso se trata pero lo ha dicho Macri eso lo ha dicho el presidente sí pero es bueno que los funcionarios que están a cargo del área de justicia lo planteen en documentos concretos sin duda porque es un gobierno que en todo caso tendrá que revalidar o no o podrá hacer los subtítulos dentro de unos meses pero está con la idea de hacerlo de manera que está proponiendo que lo controlen a él es interesante algo perdón Martín que se está saliendo de la vaina para los que no nos están viendo se sale de la vaina Martín Casares esa juventud que tiene lo lleva es un hombre joven es un hombre joven es interesante el dilema que tiene cualquier funcionario público el funcionario público una de dos o es cómplice o cumple la ley no hay una tercera posibilidad con lo cual todos los que están en la función pública o hacen lo que está haciendo en este momento el doctor Casares lo que hace el ministro lo que hace el presidente y es exigir las investigaciones o son cómplices punto basta no hay otra posibilidad ustedes saben que a mitad del programa tenemos que hacer una pequeña pausa pero hay otro tema que yo lo dejo para después de la pausa y se lo quiero consultar a Martín otra de las metas es la proporción de la población que considera que la cárcel empeora a las personas hoy en la Argentina es el 67% y ciertamente no hay mucha duda yo pensaba que era un poco más todavía la que pensaba que la cárcel empeora la meta para 2030 es que el 20% de la población piense eso y que el 80% piense que la cárcel la mejora vamos a charlar de cómo lograrlo vamos a la pausa ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos durante 5 meses vamos a mantener fijos los precios de los planes prepagos de todas las operadoras de telefonía móvil esto va a beneficiar a más de 35 millones de líneas activas en todo el país juntos le vamos a ganar a la inflación presidencia de la nación descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 por fin deco propuestas decorativas empresa familiar dedicada a la decoración integral cortinas tradicionales rollias romanas orientales verticales venecianas entelados tapicería en general toldos visite nuestro showroom en honduras 4613 cuarto piso oficina 402 ciudad de buenos aires contacto al 15 44 78 60 87 atención personalizada también nos puede encontrar en triple w punto por fin decoraciones punto com punto ar bueno estamos de vuelta al aire con una noticia de último momento la corte suprema estaría en este momento pidiendo una es decir concretamente no lo vamos a explicar desde el punto de vista técnico porque si no es difícil de entender una decisión de la corte que pide uno de los expedientes por los cuales la ex presidenta cristiana kirchner empezaría a ser juzgada el 21 de mayo es decir dentro de una semana que es la causa de la obra pública de santa cruz direccionada Lázaro Báez la corte suprema estaría pidiendo uno de esos expedientes por reclamos procesales de cristina kirchner y de otros imputados y esa maniobra procesal va a demorar el inicio del juicio el 21 de mayo Alejandro si algo algo realmente preocupante esto esto implica que la corte cambia un criterio sostenido y es que no analiza arbitrariedad en casos donde no exista sentencia definitiva y que es lo que terminaba pasando al pedirles para que lo entiendan nuestros oyentes ¿no? tus oyentes nuestros 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 bueno lo que termina pasando es que cuando piden el expediente salvo que el tribunal oral federal le mande fotocopia se va a producir una demora de meses porque la corte tiene un ritmo admitamos que tiene que ver más con el siglo XII que con el siglo XXI así que la causa que se suponía iba a empezar el XXI no sé si iba a empezar el XXI ahora estas son las cosas de locos que el que no es abogado no entiende ¿no? porque a mí me dicen bueno la corte necesita para analizar un pedido ver un expediente y uno dice hoy que todos tenemos todo en internet que todo está informatizado inclusive las causas judiciales también en buena medida tan informatizada o de mínima como decís vos de última le sacan fotocopia a todo y se lo mandan ¿cómo van a demorar la iniciación de un juicio? pero no en este caso ni porque sea Cristina ni por ningún otro motivo en todos los casos pero es lo que es una locura es un disparate yo vengo indignándome con el tema de los tiempos judiciales desde hace bastante porque cuando uno los compara con la vida real con la vida que tenemos todos en la profesión no tiene nada que ver cuentan usan el año como unidad de tiempo cuando en realidad la unidad de tiempo es el segundo que locura Martín yo te iba a hablar te había hecho otra pregunta pero vamos a demorarlo un poquito porque el tema de los tiempos de la justicia está también en el documento de ustedes y me consta personalmente que ha habido avances sumamente importantes como el tema de la oralidad civil que viene avanzando es decir que los juicios ya sean orales en buena parte del territorio el tema de la oralidad penal viene en camino también con la flagrancia se redujeron los tiempos de muchos juicios pero ¿por qué tropezamos frente a esta locura de decir ah bueno un tribunal pide un expediente vuelvo a decir saquemos la Cristina de por medio no saquemos el caso puntual por más que uno se pueda según quiera enojar más o menos pero esto nos pasa a los abogados todos los días para decidir un expediente cualquiera donde hay alguna controversia bueno de repente la cámara de apelaciones tiene que tratar un recurso ah venga todo el expediente y queda todo demorado tres meses seis meses diez meses ¿cómo puede ser eso? bueno por eso nosotros desde el Ministerio de Justicia estamos desde el comienzo de la gestión impulsando varios proyectos de cambio en la dirección de acelerar los procesos judiciales y justamente generando más oralidad e inmediación ¿por qué? porque tenemos que terminar con esta maldita lógica del expediente del trámite ¿no? de que para resolver una cuestión quizás incidental se para y se demora todo para eso es lo que nosotros estamos impulsando es un sistema oral en el cual todas las decisiones sean tomadas en el marco de una audiencia oral y pública que cualquiera pueda digamos asistir o ver por los medios que puedan estar cubriéndolo en este caso es el sistema acusatorio que estamos impulsando en el código procesal penal que fue sancionado en diciembre del año pasado y que va a ser va a entrar en vigencia el 10 de junio en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy por un lado esto lo que básicamente va a cambiar la estructura de los tribunales la dinámica y no debería haber más expedientes las decisiones los jueces las tienen que tomar en audiencias orales y públicas teniendo en cuenta las pretensiones que allí sean planteadas por las partes es decir que esto va a abreviar mucho los procesos muchísimo ahora en lo inmediato porque yo me acuerdo el año pasado charlábamos con Mariano Borinsky juez de casación quien encabezó el nuevo proyecto de código penal que el gobierno tiene listo para mandar al congreso etcétera y Borinsky nos decía que la cámara de casación ya había elaborado unas instrucciones para acelerar los tiempos sin necesidad de ningún cambio legal es decir por decisión de ellos todos los recursos tratar de concentrarlos para resolverlos juntos sentido común tratar de acortarlo y esto no se hace en los tribunales argentinos en general son excepciones estas bueno como bien decís está dentro de las posibilidades del propio poder judicial instaurar y de hecho prácticas o protocolos distintos que hagan una justicia más rápida de hecho la iniciativa que vos mencionabas esta de oralidad civil que ya está en vigencia en casi el 50% de los jueces civiles y comerciales de todo el país 50% casi 50 48% es una iniciativa que impulsa el ministerio de justicia pero es que es voluntaria y ninguna corte ni tribunal superior la agarró para impulsar y bajar línea es cada juez que fue viendo no solo que digamos obtenía mejores resultados sino que también se quitaba el trabajo y burocracia empezaron a hacer audiencias que sin ningún tipo de cambio normativo cambiando prácticas y agilizando los juicios y también impulsando las partes a que concilien entonces esto lo que hace es por un lado acelera mucho los procesos y por otra parte permite soluciones en las cuales las partes van a tener altos niveles de satisfacción porque básicamente se pusieron de acuerdo si quiero quiero recantar esa iniciativa porque realmente o esa iniciativa no esa concreción lo que pasa es que es inconcebible que las distintas cortes además de la nacional no lo recojan eso porque atrás de todo conflicto hablemos de temas cotidianos los que afectan a todo el mundo atrás de todo conflicto hay dos partes actor y demandado digamos el que quiere cobrar y el que debe pagar etcétera que no han logrado ponerse de acuerdo influyen un montón de factores pero cuando los temas se debaten se analizan se discuten oralmente y frente al juez es mucho más difícil y lo voy a decir en criollo chantear es mucho más difícil chantear en general el que sabe que tiene que pagar lo sabe y el que sabe que tiene derecho a cobrar también lo sabe lo que pasa es que en el expediente escrito todo queda oculto bajo tonelada de papel y tinta y eso en el campo del derecho privado es decir en los juicios civiles comerciales sin ninguna duda es así yo creo que en el campo del derecho penal que es más la especialidad justamente de Martín la sensación que tenemos por lo menos nosotros no somos penalistas es que también tiene mucho que ver con los recursos es decir que los los que cometen crímenes y tienen dinero zafan mucho más fácil que los que tienen los que cometen crímenes y no lo tienen ¿no? totalmente por eso me parece que generando instancias orales transparencia inmediación con los magistrados naturalmente tiene que reducirse esa gran cantidad de instancias recursivas porque la verdad es que además las que tengan que haber porque quizás tenga que existir una instancia de revisión que sea al final del proceso no a lo largo de todo el proceso que uno pueda interrumpirlo y que como bien vos decías recién el expediente se va a la cámara se para todo por unos meses vuelve entonces para seguir y para plantearse otro incidente otra apelación es el cuento de nunca acabar te saco de tema un poquito te traslado una pregunta de un oyente que nos dice que le preguntemos al jefe de gabinete del ministerio ¿por qué casi ninguno de los organismos de control del estado funciona con independencia plena real al momento de investigar al poder? es decir mientras un gobierno está en el poder se refiere oficina anticorrupción UIF CIGEN AGN y otros es una opinión del que hace la pregunta supone que no la hay pero bueno lo que pasa es que todos estos nosotros de vuelta tenemos que ver desde donde partimos nosotros tuvimos que fortalecer todas esas instituciones todos esos organismos de control que prácticamente estaban sin trabajar estaban desmembrados entonces cuando uno empieza la reconstrucción de una oficina como la oficina anticorrupción y empieza a participar y empieza bueno esto es como el desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones es como un músculo y nosotros tenemos que generar institucionalidad y burocracia para que se pueda justamente controlar el poder en el ejercicio de sus funciones no con posterioridad que eso es lo que pasa con nuestra justicia que actúa siempre cuando el gobierno se fue y vino otro y deja de actuar cuando el que se fue o otro que involucra a los que están en la investigación está por venir si y hay algo que quería que yo siempre trato de remarcar porque si no pareciera que estamos discutiendo de temas que no afectan a la mayoría de la gente y la verdad que si afectan a todos nosotros porque y esto es bueno repetirlo todas las normas internacionales sobre comercio digamos concretémoslo en la OCDE requieren cumplir una cantidad de requisitos es como entrar a un club ¿no? no se puede ir a la pileta con hongos en los pies bueno no se puede entrar al primer mundo con hongos en la justicia los parámetros en los que se mueve nuestro sistema judicial no cumplen con ninguna con ningún protocolo internacional lo suficiente como para que alguna vez seamos el primer mundo y esto se puede cambiar por supuesto para cambiarlo depende y voy de vuelta a la primera pregunta tuya Alejandro depende que se pongan de acuerdo en esto gobierno y oposición sea quien fue el gobierno y sea quien fue la oposición porque se requieren leyes que revolucionen el sistema judicial pero no derogándolo no derogándolo eso es una locura lo que se requiere son leyes que lo ordenen más allá de la voluntad de los jueces en esta moda del interpretativismo en el que ha caído la justicia argentina donde a cualquier juez se le ocurre cualquier cosa y lo hace pensemos que la corte suprema además de la mayoría de la corte no toda porque en esto no ha intervenido o ha votado en contra el doctor Rosencrantz la mayoría de la corte ya hace relativamente poco rompió un principio que rige en todo el mundo occidental desde hace cientos de años y es que las leyes penales no son retroactivas lo hizo inventando Sarasa pero básicamente lo hizo y si lo de hoy es cierto si se confirma esto de que está abriendo o dando los pasos previos para abrir un recurso autodinario frenando un juicio de escándalo como uno de los que está enfrentando Cristina Kirchner ya es evidente que tenemos que tomar medidas mucho más grandes por ejemplo no estar en una corte que depende de la voluntad de tres personas yo insisto con que la corte no puede tener cinco miembros esto es inadmisible estamos con una corte modelo 1860 en el año 2019 pero bueno es un debate es un debate más amplio que efectivamente sería bueno dar yo creo que el espíritu porque en estos últimos programas nosotros hemos intentado justamente tratar la coyuntura pero mirando con una con el ojo puesto justamente en el mediano plazo en el largo es decir pensando que no hay país en el mundo que haya podido prosperar seriamente ninguno de los países que uno podría envidiar no sé digamos los bálticos digamos Australia Nueva Zelanda Canadá Alemania que son lugares donde uno dice cómo funcionan esas sociedades sin políticas de Estado sin continuidad sin algo que verdaderamente uno sepa que no depende del cambio a los dos años o a los cuatro años y yo creo que esto es lo más llamativo de esta propuesta empezó en Justicia 2020 pero Justicia 2030 lo está planteando de una manera distinta y así hincapié en algo que no le damos demasiado es decir lo que está oscurecido por una discusión otra vez con las eternas grietas que se arman en la Argentina estamos todos muy indignados la inseguridad los temores el rol de la víctima en el proceso que también en esta propuesta está tratando de ser colocado donde debe estar todo eso me parece bárbaro pero también dice esta cláusula constitucional que dice que las cárceles no son para castigo sino para reeducación para la recuperación del delincuente y yo creo que está muy claro que en la Argentina una cárcel no recupera a nadie entonces ¿cómo lo ven ustedes esto? ¿es factible también establecer una política de largo plazo? Sí, por supuesto que es factible lo que tiene que haber es planificación decisión política y que esta planificación y decisión política esté acompañada en este caso de recursos porque principalmente lo que nosotros nos encontramos es con problemas de los medios ¿no? los problemas de los recursos y del espacio en las instituciones carcelarias es algo que es básico y que estamos solucionando y falta mucho todavía para continuar haciéndolo pero si nosotros no tenemos los espacios adecuados ¿cómo vamos a pretender que además esas personas puedan reinsertarse en la sociedad porque tengan actividades que sean útiles para ellos para cuando salgan no solo actividades de esparcimiento sino actividades de poder estudiar de poder aprender oficios de tener una contención y un seguimiento un tratamiento de este modo nosotros lo que pretendemos hacer incluyendo en las metas de largo plazo de justicia 2030 a la reforma del sistema penitenciario es justamente tratar de bajar ese reingreso que hoy se da y que es muy alto y que obviamente nos está es un indicador objetivo de que el sistema penitenciario no cumple con su función pero bueno nosotros ya lo estamos abordando desde el principio con iniciativas como la de los espartanos de rugby con formación universitaria formación en oficios pero la verdad es que lo tenemos que de alguna manera esto masivizar y alcanzar a la totalidad de la población penitenciaria para lo cual obviamente hay que mejorar la infraestructura y eso lleva un poco más de tiempo y darle continuidad si es importante coincido totalmente si es importante me parece primero tener en cuenta lo siguiente las cárceles son para seguridad y no para castigo esto que quiere decir que lo prioritario en la constitución es darnos seguridad a los que no violamos las leyes el uso de la palabra seguridad es muy concreto en eso es una interpretación porque también habla de seguridad de los presos no, no, no pero que la seguridad de los presos es inconcebible o sea en el idioma del siglo XIX el preso no está inseguro afuera la seguridad es para acostar afuera si no, no se concibe si no para castigo es una discusión para dar está bueno pero que quiere decir seguridad tenerlo en una cuna con sabana de hilo no, la seguridad para acostar afuera no, pero no es un tema de maneras de lenguaje esto es clarísimo la seguridad es seguridad y inseguridad no hay una tercera categoría la seguridad y inseguridad la sufre la víctima del preso no el preso o se me ha vuelto abolicionista doctor no, no, no pero Alejandro lo que está planteando bien el documento y plantea Martín justamente está centrado en que no es para castigo pero no discuto eso porque hoy es castigo pero no discuto eso lo que estoy diciendo es otra cosa la premisa el valor el derecho a la seguridad es un derecho constitucional ese es mi planteo o estamos llenos de derechos pareciera que el único derecho que no tenemos es la seguridad bueno y eso está en ese artículo pero además nos tenemos que fijar objetivos que sean posibles materialmente o sea si nosotros lo que pretendemos es que se reinserten en la sociedad al 100% de los presos vamos a duplicar parecemos Cristina en Alemania se reinserta al 40% o sea una persona que es delincuente ¿y en la Argentina? no sé no tengo idea no sé cuáles son los porcentajes hoy según el sistema nacional de ejecución de la pena tenemos un reingreso de cerca del 35% quiere decir que es muy alto en realidad pero pará es alemán el reingreso de ellos es 40 45 no lo que pasa perdón lo que pasa es que lo que miden es la reincidencia el reingreso es mucho más alto yo creo que nosotros hoy debemos tener alrededor de un 50% estaba hablando del servicio penitenciario federal la situación de las provincias en general es un poco más de debilidades por decirlo de alguna manera pero hay mucho por trabajar porque en estas iniciativas lo que nosotros vemos es que baja las dos cifras las personas que participan del programa espartanos es menos de un 8% lo que pasa es que bueno obviamente hay que continuarlos en mucho tiempo para poder medirlos y para que la medición sea acorde a toda la población penitenciaria y en esto tiene que pasar tiempo porque nosotros lo que estamos diciendo es estas personas que egresaron de este programa no volvieron a cometer delito por eso necesitamos que pasen los años no 15 días exacto no 15 días pero la verdad es que los resultados son muy esperanzadores y ese es el camino hacia ahí es a donde tenemos que caminar y no es solo el hecho pura y exclusivamente de que de la realización de un deporte sino el ejercicio y la forma en la que ellos lo practican y los valores la reflexión y toda la camaradería que se da en torno al deporte y justamente a los voluntarios que van a implementar el programa dentro de las cárceles es central no es nada más deporte sin duda sin duda entre eso y la educación es clave total además es un hecho pues todos nosotros la verdad de la Milana y sea cual es que nosotros hemos tenido nosotros tres los que estamos acá hemos tenido la suerte de nacer en un entorno que nos hacía proclives al cumplimiento de la ley a su violación eso es un hecho que no se lo puede negar obviamente si, si, si la anomia además en la Argentina no es producto de un marciano que la tiró de un plato volador es una historia larga hay otro tema donde yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo lo hemos conversado con Juan José Benítez subsecretario de justicia y es el tema de testigos protegidos todo este programa que ustedes manejan hay una petición que vos la habrás visto en change.org con más de 50.000 firmas ya que postula justamente ampliar es decir generar un régimen en primer lugar se plantea allí que dependa de la justicia y no del ministerio y que proteja a los testigos y a los denunciantes también de actos de corrupción de delitos de corrupción y de delitos complejos como es el caso del narcotráfico ¿qué pensás de eso? bueno nosotros hoy en los principales delitos federales que son los delitos de corrupción los delitos de narcotráfico de trata de personas el programa se encuentra trabajando y en muchas mejores condiciones que cuando nosotros lo encontramos que no tenía protocolos y básicamente cuando me tocó a mí asumir como subsecretario de política criminal e hicimos el traspaso no se sabía con exactitud qué cantidad de personas estaban dentro del programa por lo cual difícil cuidar a gente que no sabes cuánto es cuántas son por lo menos a partir de ahí me parece que es bien interesante plantear cuál sería la ubicación institucional o ideal digo porque de repente nosotros hoy tenemos el programa funcionando muy bien pero en términos o en torno a la institucionalidad uno tiene que preguntarse a dónde le gustaría en este tipo de herramientas de de investigación porque en definitiva digamos si bien el programa no investiga lo que hace es cuidar a la gente que básicamente aporta pruebas a la justicia con lo cual me parece que es una es una buena iniciativa es hay que dar el debate lo que sí tenemos que tener siempre en cuenta es del alcance que le vamos a dar a esas ayudas y a esas seguridades porque eso tiene que venir después acompañado de recursos o sea digamos qué hace el programa además de cuidar a la gente que nos ordena la justicia los jueces federales o los fiscales también hacen una evaluación de si esa persona efectivamente corre algún riesgo porque no por solo hecho de denunciar un hecho de corrupción un está en peligro su vida o la seguridad de su persona o de su familia entonces en este sentido lo que hay que ver es y quizás falta a veces no digo en esta iniciativa porque la verdad que solo conozco el título pero a veces en las iniciativas parlamentarias que hay varios proyectos dando vueltas no conocen el funcionamiento del programa o no se interiorizan de la cantidad de personas que pasaron por el programa qué tipo de ayuda o se les da o esta cuestión quizás a veces argentina de no medir hay que saber cuánto le sale al estado un testigo protegido y de qué características porque hay algunos que tienen operativos bastante sencillos pero hay otros que tienen operativos no creo que Farinha sea sencillo ni Manzanares sea sencillo costosos con gran cantidad de fuerzas de seguridad interviniendo entonces es toda una logística que hay que tener en cuenta antes de decir bueno se lo vamos a hacer amplio a todo tipo de denunciante que aparezca porque un hecho de corrupción puede ser una cuestión administrativa menor a mí me parece muy interesante se nos está acabando el programa pero Alejandro no sé qué pensás escuchar a un jefe de gabinete de ministerio en este caso de justicia planteando construir políticas de estado este documento insisto justicia 2030 búsquenlo vale la pena se googlea y se encuentra planteando cuestiones que no tienen nada que ver realmente con lo ideológico partidario por supuesto ideológico es todo pero no es partidario y que además plantea investigar al gobierno en el momento en que está en el gobierno sacar el programa de testigos de manos del gobierno y ponerlo en la justicia me parece que es un dato interesante y no hay mucha difusión de cosas de este tipo lo que pasa es que nos viene a complicar la vida el doctor Casares porque empecemos cosas para dentro de 20 o 30 años nadie habla de eso buenas noticias nadie le gusta divulgar las noticias criterio objetivo con respecto al propio gobierno que integra nadie dice eso doctor Casares eso no se hace no 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 nos saca el contexto no realmente es realmente es admirable muy interesante muy muy interesante y nos quedamos sin tiempo para hablar de una iniciativa que compartimos con Alejandro pero que la venimos recordando cada semana si si tal cual que es la de justamente conversar y escucharnos y construir políticas de estado no Argentina Conversa tuvo una muy buena publicación este fin de semana una publicación en el diario Perfil que invitamos a leer online y seguiremos avanzando en principio avanzamos un lanzamiento posiblemente en principios de julio y queremos que esto vaya en el camino de lo que propone justamente Justicia 2030 no estamos alineados yo les agradezco muchísimo a los dos la presencia creo que fue un programa valioso para la gente y transmitimos un mensaje positivo cosa que en estos días tampoco es tan sencillo nos vamos le damos espacio a Voces y Memorias con Hernando Obrí y hasta la semana que viene gracias ¡Suscríbete al canal!